¡Adiós! 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 ¡Si me faltara, no voy a morir! ¡Adiós! 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 ¡Comprendido a veces le dices entonces! ¡V Él ciudadano! ¡Espérate de tu mando! ¡Esperate de tu mando! ¿Cuánto feliz no había creación? ¿Qué tal temor que haya descubierto? ¿De tener un amor en el rato de Dios? ¿Se habrá dicho el que hiciste más? ¿De tener un amor en el guunto? ¡Eternamente! ¿De tener un amor en el rato de Dios? Alguna vez me siento derrotado En su vez comienza a cantar Es cuando el trigo que me ha enseñado Tiro tu rostro y vuelto a besar Llora, llora, llora Eterna es llorar Llora, llora 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 ¡Suscríbete al canal!